Bueno, la verdad que no ha sido un partido completo. En la primera parte estábamos aguantando bien, no nos sentíamos a gusto con la pelota y bueno, a la última jugada la hemos aprovechado, nos hemos ido con la victoria a la media parte, 0-1, hemos aguantado bien y una jugada aislada que creo que desafortunada para nosotros, que ha sido una jugada muy clara, bueno, se ha pitado falta de favor para ellos y ahí ha desencadenado el gol. ¿El gol cómo fue? Porque ahí el más listo de la clase, ¿fue cuestión de tener el balón, meter el pie y adentro? Bueno, tuve suerte con los rebotes, me quedó de cara a portería y bastante franca, pude colocar bien el cuerpo y bueno, ahí intenté no fallar. Yo me imagino que, no sé si ha agotado, pero bueno, un partido de una exigencia máxima, porque el calor por encima de los 30 grados se dejó matar. La verdad que sí, al final del calentamiento y sobre todo en la media parte teníamos un calor terrible. Mucha calor, costaba respirar al principio, la verdad que temperatura muy alta, pero bueno, el equipo ha hecho un gran trabajo y hay que estar también contentos con el punto. Son tres partidos en una semana, toca rotar, toca dosificar, pero es lo que toca en realidad, es la competición como está. Exactamente, somos profesionales, hay que luchar por ello y nada, viene otro partido en el morirón y hacerlo bueno también. Mañana respirativo, pasado a preparar solo unas horas o unos instantes, como quien dice, y ya el lujo. Recuperar lo más rápido posible para estar perfectos para el partido. ¿Y esto lo habías vivido alguna vez en tu carrera y no eres nuevo en esta? Bueno, sí que temporadas pasadas jugué en una liga que había dos copas y jugué también Europa, así que tenía muchos partidos seguidos, pero no tiene nada que ver con la temperatura y en el clima en el que estamos. Sí, muchos años en el club y poder debutar en este bonito campo, pues es trabajo de muchos años y nada, muy contento y dar las gracias a la confianza del club y al míster. ¿Cuándo tuviste la sensación de que podías ser además titular más allá de debutar en el club? Bueno, pues en el último entrenamiento, en el de ayer, pues en los partidos que hacemos, pues me noté con buenas sensaciones y bueno, el tema petos y tal, pues me tocó a mí con más o menos el equipo inicial y bueno, me fui haciendo a la idea. ¿Ya lo tradujiste? Ya sabes que el míster daba esa vía libre, te abría esa banda y ¿cuándo realmente te lo confirma? ¿Cuándo te da la alineación? Nos la dan hoy, nada, dos horas antes del partido, en la charla en la que da la alineación y nada, lo confirmo y nada, otra vez darle las gracias. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te comentó? Nada, me dijo que estuviese tranquilo, que jugase como lo hago viniendo en los entrenamientos, con mucha calma y con personalidad y bueno, pues yo creo que hicimos un buen día. ¿Tú cómo te encontraste? ¿Te viste metido en el partido desde el principio? ¿Te sentiste jugador de ya fútbol profesional? Sí, bueno, más allá de lo contento que estaba, pues bueno, algún pase fallado tal, pero bueno, digo yo que lo normal, pero nada, muy contento y yo creo que hice buen trabajo. ¿A quién le dedicas este debut? Porque son cosas que siempre uno hace como un repaso a su carrera, a la familia, entrenador. Nada, a la familia, a todos mis amigos, a la gente que me apoya todos los días y sobre todo a toda la gente del club que desde pequeñito me vio crecer y me ayudó a llegar hasta aquí. ¿Pero Guasame y Martínez que se haría un mal? Bueno, un poquito, un poquito, un poquito. No le quise hacer mucho caso porque, para no ponerme nervioso, me has dado cuenta. ¿Y cómo acabaste físicamente? Porque la exigencia del partido si mismo tuve ese añadido de la altísima temperatura. Bueno, sí que es verdad que hacía muchísimo calor, pero yo me noté bien. Bueno, lo único, la garganta que se te secaba mucho, pero físicamente de piernas y tal, muy bien. ¿Y esa camiseta para quién va a ser? Esa camiseta para la familia y para casa. Muchas gracias. Gracias.